nuevamente agradecemos la presencia en este recinto ahora escucharemos la conferencia que se puede hacer con un niño a cargo del profesor stanislao antelo es licenciado y profesor de ciencias de la educación de la universidad nacional de rosario es máster en educación de la universidad nacional de entre ríos y es doctor en humanidades y artes por la universidad nacional de rosario se desempeña como docente en diversas unidades académicas de grado y posgrado ha participado en numerosos proyectos de investigación en el campo pedagógico coordina el diploma superior de infancia educación y pedagogía en la flaxo argentina profesores anilante lo invito a que inicie su conferencia el profesor michael parada coordinará la conferencia para es para la conferencia tenemos una hora al finalizar esta tendremos 30 minutos de conversatorio y preguntas adelante profesor antelo bueno buenas tardes a todos y a todas bueno estoy como inmensamente agradecido que me hayan invitado me encanta esta ciudad me encanta la gente estoy pasando bárbaro no sé si tengo muchas ganas de dar esta conferencia preferiría seguir pasando la bárbaro como pero bueno me toca este trabajar sara me llama a las 6 de la mañana para hacerme levantar y recordarme todo lo que tengo que hacer me da todas las indicaciones bueno yo le puse a esta presentación una pregunta no que es que que se puede hacer con un niño no en realidad creo que esta pregunta la respondió a andrés en su presentación inicial así que yo podría pasar de largo buena parte del asunto o creo que respondió algunas cosas al respecto pero bueno voy a hacer el intento de compartir con ustedes algunas hipótesis o conjeturas acerca de una posible respuesta a esta pregunta la pregunta está inspirada en en un texto de de un dramaturgo y un escritor que se llama peter hank que ustedes seguramente lo conocen en uno de sus libros de sus varios libros inclusive ese libro se transformó en una obra de teatro él se hace una pregunta similar que es que es lo que se puede hacer con un hombre entonces yo dije bueno voy a tomar esa idea de hank que y me voy a tratar de preguntar lo mismo no hank que escribió esa obra que se llama caspar que además está inspirada en un personaje clásico caspar hauser seguramente vieron la película de herzok que es una película maravillosa y es uno de los tantos niños salvajes en este caso un niño de 16 años niños salvajes sin los cuales a los pedagogos se nos hace bastante difícil entender la pedagogía misma porque como ustedes saben es sobre el fondo de eso que uno no entiende de lo que no se puede de aquello que no se puede intervenir sobre sobre el niño o sobre el salvaje es sobre ese fondo que la pedagogía se se funda de alguna manera a sí misma deben recordar inclusive el famoso salvaje de Aveirón que también dio lugar a una película que hizo Truffaut hermosísima y sobre el fondo también de esa figura del niño salvaje de caspar y de lo que se puede hacer efectivamente con un niño lo que se ve con mucha claridad es cierta omnipotencia de la ciencia incluso aunque parezca raro existe un síndrome que se llama así el síndrome de Caspar Hauser que lo que viene a definir es aquellos animales jóvenes los usan los cetólogos los que estudian la conducta animal son aquellos animales jóvenes que han sido o que son criados y que no pueden aprender entonces fíjense la magnitud de la figura del niño salvaje y de Caspar es decir el síndrome es crecer también sin afecto paternal o sin contacto con los otros bueno toda esta especie de breve introducción es simplemente para compartir con ustedes por qué me formule esa pregunta en realidad voy a intentar responder esa pregunta y voy a intentar responder otra que consiste en lo siguiente es una pregunta que es más reciente en mi formación y que dice si se puede ser educador o maestro y no ser al mismo tiempo un idiota ¿no? es una pregunta tiene su costado risueño pero voy a intentar compartir con ustedes el contenido teórico que creo yo que habita en esa pregunta bueno ¿qué es lo que se puede hacer? o sea con un niño uno se podría preguntar ¿se puede hacer cualquier cosa? y uno podría decir sí y no al mismo tiempo ¿no? por un lado todos ustedes conocen los experimentos y las fantasías eugenísticas ¿no? conocen los entretenimientos de la biotecnología el anhelo permanente de mejorar la raza ¿no? ustedes tienen allí un ejemplo permanente yo diría que inmortal ¿no? de intentar mejorar por medios artificiales a la raza y por el lado del no podríamos decir bueno lo propio del hombre es resistirse justamente ¿no? a la dominación es un rasgo distintivo característico de la humanidad ¿no? los que han leído relatos sobre los campos de concentración la variedad de relatos sobre los campos de concentración rápidamente se encuentran con esa definición clásica del humano que es aquello que se resiste a ser tratado como un animal ¿no? esa es la diferencia entre el hombre de alguna manera y el animal el animal se define por su persistencia en no querer ser tratado como un animal y todos los relatos de los campos muestran con mucha claridad ese rasgo de humanidad aún en la situación más espantosa más límite que uno se puede imaginar hay una señal de que hay ahí algo que tiene que ver con la humanidad misma ¿no? hay un libro de Betán Todorov que probablemente conocen que se llama Frente al Límite que es un libro hermoso en el que él despliega buena parte de este argumento existe también la obra clásica de Primo Levi sobre si esto es un hombre ¿no? ya la pregunta sola nos envía al problema que estoy tratando de describir y uno podría decir bueno se puede hacer cualquier cosa de alguna manera ¿no? con lo que nace o con un niño se lo puede amarse o se lo puede tirar a la basura se pueden hacer tantas cosas y tantas cosas podemos hacer entre nosotros que sería interminable hacer el inventario ¿no? lo que sí agregaría es que a esa pregunta de qué se puede hacer con un niño le haría falta especificar o recordar que cada campo disciplinar define su propio niño ¿no? es decir existe existe el niño de la pediatría de la pediatría que está directamente asociado a la puericultura el psicoanálisis tiene su propio niño la literatura ¿no? tiene su propia relación con la infancia y con la niñez la filosofía ni hablar existe también el niño de la autoayuda ¿no? no sé si conocen esa expresión el niño que todos llevamos dentro el niño envuelto no sé si es una comida como es en Argentina y por supuesto el que más nos interesa o creo que nos interesa el famoso niño de la pedagogía entonces lo que voy a hacer es ingresar a o intentar más que ingresar responder esa pregunta tomando tres verbos ¿no? son verbos familiares que conocemos mucho y que usamos todo el tiempo y los verbos son nacer criar y crecer ¿no? sin antes recordar algo que decía mi madre Marta ¿no? ella me decía siempre lo siguiente me decía sos o te haces ¿no? sobre todo cuando el comportamiento no era el adecuado ¿no? entonces empecemos con el primero de los verbos ¿no? ustedes saben que como como educadores nos intriga la llegada al mundo de de los nuevos ¿sí? porque nacer es por un lado llegar desaparecer es brotar y es salir de ¿no? si se fijan en el diccionario van a encontrar algunas de esas ideas ¿no? salir de y dejarse ver ¿sí? uno puede nacer de un huevo de una semilla de un vientre de un deseo o de un laboratorio ¿no? por eso es que nos intrigan los problemas vinculados al inicio al origen al principio al comienzo a lo que empieza ¿no? en la Biblia como ustedes saben alguien afirma nos ha nacido un niño ¿no? y al parecer mientras nazcan niños tenemos trabajo no sé si alguna vez pensaron en qué sería de nosotros me refiero a los pedagogos los psicoanalistas tal vez tengan otro tipo de necesidad al respecto pero qué sería de nosotros si no nacieran niños ¿no? piensen un segundo ¿a qué nos dedicamos? ¿no? recuerden que Nietzsche que tenía esa cabeza insólita y formidable él decía los sacerdotes viven del pecado ¿no? que es una buena idea ¿no? porque si bueno sin pecadores ¿a qué se dedica un sacerdote? ¿no? ahora pensemos en el interior del campo pedagógico bueno ¿de qué vive un pedagogo? ¿no? ¿de qué se alimenta? ¿no? ¿qué es lo que precisa para desplegar su saber y su práctica? ¿no? entonces la pregunta inmediata que se desprende de esta presentación es si los chicos nacen o se hacen por eso les decía que me interesaba esa frase que me decía mi mamá sos o te haces los chicos nacen o se hacen ¿no? si los chicos se hacen es porque no vienen hechos ¿no? es decir que como se decía en la presentación anterior de alguna manera nadie nace siendo niño ¿no? es decir niños se hacen y la pedagogía es de alguna manera la historia de lo que se hace con lo que nace es una definición clásica de la pedagogía ¿no? la historia de lo que se hace con lo que nace ¿qué hacemos con lo que nace? con lo que llega con lo que viene ¿no? la historia de cómo ese niño que se hace deberá primero hacerse hijo y después niño ¿no? tal vez la secuencia sea la siguiente cría hijo y niño y esa es posible que sea la causa por la que hemos terminado por familiarizarnos con las siguientes preguntas preguntas que nos hacemos todos ¿no? bueno ¿de dónde vienen? ¿cómo y de qué manera y para qué se hace un niño? ¿qué los trae hasta aquí? ¿y quién y qué los trae al mundo? ¿no? son preguntas que alguna vez todos nos hicimos ¿no? ¿de dónde vienen? ¿quién los trae? ¿será la gaviota? ¿no? ¿será la genética? ¿será el repollo? en fin ¿no? ¿qué es lo que lo trae al mundo? entonces podríamos probar y es simplemente una prueba o una hipótesis llamar educación al trayecto que media entre el nacer y el ser hecho por es decir la distancia entre lo que arriba entre lo que nace y un niño entre un montón de pelos carnes y uña ¿no? y un hijo del hombre no sé si han visto esa película hermosa de Alfonso Cuarrón ¿no? donde lo que se tematiza es justamente la cuestión del nacimiento de la procreación y de la esterilidad ¿no? es decir la distancia entre una cría ¿no? o como nos gusta decir a nosotros un soporte material indeterminado y un ejemplar sapiens la distancia entre lo natural y lo artificial entre el arribo al mundo de un inconcluso e inmaduro pura carne o sustrato biológico y la institución de un ser entonces educar es en cierta manera el nombre que le damos al trabajo con los recién llegados es decir es el gesto milenario de intervenir sobre los otros para introducirlos en el mundo es sobre el fondo de ese nacimiento sobre la llegada y el arribo de un cachorro que siempre es prematuro que la máquina de educar se activa y un niño podrá ser producido como tal es cierto que la fábrica de niños se nos ha vuelto absolutamente familiar el nacimiento se nos presenta como natural lo que nace nace ahora y para siempre basta un encuentro repetido desde el fin de los tiempos inscripto en la naturaleza de lo que somos la naturaleza humana pero no existe nada parecido a esa naturaleza humana más allá del resultado práctico y perfectamente histórico de un número infinito de intervenciones contingentes sobre la cría es decir sobre lo que nace nadie nace solo se viene de otro se sale de otro nadie dice Philippe Merier está presente en su propio origen llegamos a un mundo que nos antecede un mundo lleno de viejos y de muertos ninguno de nosotros hasta nuevo aviso por supuesto proviene del encuentro entre un óvulo y un espermatozoide o como decía Oscar Mazota un psicoanalista genial solo decía Mazota para una madre psicótica su hijo es un feto se nace incluso antes del encuentro natural en un mundo de anhelos y palabras el nacer o el hacer nacer comporta un enorme esfuerzo una iniciación y un artificio hay una definición precisa y académica y española que la pueden encontrar en la Real Academia Española de lo que es nacer fíjense lo que dice la academia dice dicho de una cosa empezar desde otra como saliendo de ella ¿no? fíjense dicho de una cosa ¿no? empezar desde otra como saliendo de ella a nosotros nos gusta decir de los nuevos ejemplares que se incorporan a la familia los que tenemos hijos y que vamos incorporando ejemplares nos gusta hacer la siguiente pregunta ¿a quién sale? ¿no? es una de las primeras cosas que hacemos bueno ¿a quién sale? ¿y qué trae además ¿no? además del pan bajo el brazo el que nace ¿qué noticia? ¿qué novedad? bueno algunos dicen que lo que trae el que nace es esperanza es decir se afirma de que hay esperanza porque como decíamos al principio nacen niños ¿no? el arriba de un niño constata un trabajo respecto a la decisión de reproducir dar continuidad y perpetuar la especie otro verbo que nos resulta familiar es engendrar porque engendrar es en cierta forma suponer herencia linaje y descendencia ¿no? la pedagogía si es que aspira a la supervivencia porque eso también lo tenemos que preguntar precisa de alguna manera involucrarse en algún tipo de teoría de la recepción ¿no? en tanto pensamos en términos pedagógicos pensamos al mismo tiempo ¿no? en una especie de teoría de la recepción ¿no? de la hospitalidad y el amparo ¿por qué? porque del nacer ¿no? nace una reunión que está destinada a cobijar al recién llegado y la reunión alrededor de lo que nace como escucharon algunos el otro día en la breve presentación que hicimos es lo que se llama la familia ¿no? es una reunión alrededor de lo que nace ¿no? así la define con belleza Jacques Derrida y es por eso que los problemas actuales relativos a la transformación a la reinvención y al desorden de la familia son realmente creo yo problemas pedagógicos ahora todo este asunto del nacer está de alguna manera patas para arriba ¿no? o sea las coordenadas básicas de la procreación y la natalidad los debates sobre el aborto y la eutanasia así como otros temas conexos ligados a la biotecnología y a la farmacología han pasado a ser recientemente problemas de interés pedagógico es decir asistimos a la proliferación de fantasías ¿no? de niños nacidos fuera del cuerpo de una madre biológica en un útero prestado y por medio de un semen que ya no es el del padre ¿no? si alguno está interesado en seguir la ruta de esta idea la pueden ver en un libro hermoso de Elizabeth Tudinesco que se llama La familia en desorden ¿no? donde ella toma exactamente este ejemplo ¿no? entonces volvamos un poco a las preguntas ¿será todo niño nacido para educar? no sabemos pero sí sabemos creo que sabemos que si nuevos por llegar no hay niños por venir y sin niños en el porvenir no hay trabajo educativo por hacer ¿no? esto en relación al nacer ¿qué sucede en relación al criar? que es el segundo verbo que había prometido compartir con ustedes bueno esto es algo bastante más familiar ¿no? si el desamparo recuerden aquí los presentes que Sigmund Freud en el proyecto para una psicología estoy diciendo mal el proyecto de una psicología para neurólogos en un texto que tiene más de 100 años ¿no? en un apartado que parece menor en el interior de esa obra él utiliza de entrada la palabra desamparo ¿no? el estado del niño al nacer es el desamparo ¿no? la inermidad o la falta de ser y él dice la única chance que tiene ese niño de abandonar ese estado desamparo es a través de otro ¿no? de otro o sea que está de alguna manera condenado a los otros y Freud agrega lo siguiente de ahí proviene su oscura autoridad ¿no? dice en ese texto que recuerden tiene como más de 100 años entonces es la inermidad o como nos gusta decir la falta de ser que está en el nacimiento mismo de la vida anímica ¿no? lo que introduce de alguna manera la reflexión pedagógica en tanto nos obliga a disponer de alguna teoría de el reconocimiento y la acogida que son ambas prácticas de registro y inscripción a la vez que nos propone otro tipo de problemas relativos a las distintas modalidades del auxilio ajeno el cuidado y la asistencia y la responsabilidad también entendida como una forma privilegiada del cuidado si el cachorro deviene humano es en el instante mismo en el que al registrarlo se lo cuenta ¿no? es decir que es preciso inscribirlo en los cuadros sociales que serán para él y los suyos sus soportes principales ¿no? dice Ignacio Lecovitz a quien muchos de ustedes conocen la institución de humanidad se produce mediante la inscripción de la carne humana en un cuadro genealógico esos cuadros genealógicos son los que Dufour llama la anterioridad fundadora ¿no? cualquier progenitor digno de tal nombre sale de la sala de partos con esa tarea en su cabeza entonces el cuidado el cuidado del niño es decir el cuidado del que no puede en el inicio cuidarse solo constata al mismo tiempo la subordinación y la dependencia del cachorro humano ¿por qué? porque lo que nace nace inmaduro virgen inerme inútil ¿no? recuerden que Rousseau dice con mucha claridad en el Emilio que el niño es un inútil sofisticado y es como una tortuga de vuelta ¿no? utiliza exactamente esa figura es decir inútil obstinado parásito que se alimenta sin fin ¿no? ya que no puede solo ¿no? vive del otro ¿no? y atientas intenta encontrar el camino de la autonomía ¿no? rara economía la que produce niños si ningún nuevo viene hecho niño repito si ningún nuevo viene hecho niño niño en tanto ni la niñez ni la humanidad están en potencia en la cría repito la idea ¿no? si ningún nuevo viene al mundo hecho niño en tanto ni la niñez ni la humanidad están en potencia en la cría la pedagogía toca la institución y la transformación del ser ¿no? es decir ¿a qué de alguna manera nos dedicamos? ¿no? bueno a resolver los problemas ¿no? de la acogida del niño del que llega ¿no? y las operaciones que permiten introducirlo en la cultura ¿no? por supuesto que voy a hablar sobre el final sobre este asunto porque fíjense si la pedagogía en tanta operación toca la institución del ser el problema inmediato con el que nos confrontamos es la arrogancia la arrogancia que nos caracteriza a los pedagogos y que da pie a la segunda pregunta que les prometí que iba a contestar en un rato ¿se entiende algo de lo que digo? yo no entiendo mucho lo que estoy diciendo pero ¿sí o no? pero puede decir que no bueno entonces la crianza es entonces lo que se pone en juego una vez arribado el cachorro recibido y siempre adoptado ¿no? fíjense que la pedagogía gira siempre alrededor de la carga y del abandono ¿no? de la exposición y la acogida ¿no? la cuestión es cargar o no cargar y hasta cuándo estoy hablando del niño ¿no? qué es lo que se puede hacer con el niño cargar él y con el encargo porque los niños recuerden se encargan ¿no? lo cierto es que no parece haber pedagogía sin niño que cargar ni pedagogo que no sea en algún punto un changarín un estibador un conductor un acompañante un custodio un peón un arriero un pastor un pato vica un reponedor un inspector de tránsito un guía turístico un supervisor de aduanas o un transportador ¿no? toda pedagogía carga con su niño a cuestas recuerden que no solo es siempre la dubitativa etimología ¿no? deben recordar que en el propio término pedagogía habita esa idea de que hay que cargarlo recuerden que el pedagogo durante años y yo diría actualmente ¿no? es un esclavo que lleva al niño ¿no? a la casa del maestro lo conduce lo conduce al foro al monasterio a la escuela al shopping a donde ustedes quieran a tal o cual estado de desarrollo a la perdición o a la salvación lo cierto es que el pedagogo es en ese punto un transformador perdón un transportador ¿no? por otra parte introducir el cachorro al mundo parece requerir una dosis importante de domesticación en tanto se trata de inscribirlo en una comunidad domesticarlo es en un punto hacerlo doméstico recuerden son esos cuadros anteriores a los que hicimos referencia que proporcionan los medios de orientación de lo que se carece al nacer como señala Peter Sloterdijk el hecho de que el hombre haya podido convertirse en el ser que está en el mundo tiene unas profundas raíces en la historia del género humano de la que nos dan cierta idea a los insondables conceptos de nacimiento prematuro neotenia e inmadurez animal crónica del hombre aún se podría ir más allá y designar al hombre como el ser que ha fracasado en su ser animal y en su mantenerse como animal y fíjense lo que dice Sloterdijk al fracasar como animal el ser indeterminado se precipita fuera de su entorno y de este modo logra adquirir el mundo en un sentido ontológico ¿no? si parir no es sin esfuerzo criar es un esfuerzo mayor cuyo objetivo central es incorporar a la cría al parque humano el nacido una vez nacido será nacido de y nacido para una rara propensión natural una determinación una marca por ejemplo todos hemos visto esta película nacido para matar ¿no? es aquella cuestión tan familiar sobre aquello que la cuna trae ¿no? esa pregunta que nos hemos hecho tantas veces ¿no? ¿qué es lo que trae desde la cuna? criar es el resultado provisorio de lo que se escribe sobre lo que nace ¿no? es el resultado siempre provisorio de lo que se escribe sobre lo que nace criar es marcar en cierta forma somos el resultado y esta es una de las definiciones clásicas de educación que han dado tanto Kant como Rousseau somos el resultado de lo que hemos hecho con lo que nos ha sido dado o podríamos decirlo así somos el resultado de lo que hemos conseguido hacer a duras tientas con aquello que nos ha sido dado ¿no? y decir lo podríamos preguntar de otra manera bueno ¿qué tipo de marcas son las marcas que una educación deja a su paso? como señala también Sloterdijk la disputa por el monopolio de la cría de los recién llegados no puede ser acallada fácilmente ¿no? si bien criar no es necesariamente domesticar fíjense el conjunto que conforma malleabilidad plasticidad y el carácter relativamente influenciable de la materia humana invita a todas las formas y los artificios de la manipulación de la modelación y de la fabricación de los otros ¿no? nuestro padre del aula nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento lo definía de esta manera decía un niño decía Sarmiento no es más que un animal que se educa y dociliza ¿no? nuestros léxicos temerosos suelen definir este deporte bajo el término formación ¿no? que en apariencia es más benigno y menos invasivo engendramiento como acabo de decir es una palabra difícil pero adecuada y en tanto la disputa no es sólo por el monopolio de la cría sino más precisamente por la selección y la distribución de las crías en el tiempo y en el espacio la crianza de lo que todavía no es ¿no? camina siempre sobre el filo del desprecio entonces uno se puede preguntar ¿se puede hacer cualquier experimento con lo viviente? ¿se puede hacer cualquier cosa con lo que nace? bueno el tercer verbo es el verbo crecer ¿no? nacer criar y crecer si toda pedagogía anda con su niño a cuestas educar es desde el comienzo una preocupación por el transporte ¿no? pre y post locomocional el acarreo y el traslado ¿no? aquí las madres y los padres saben muy bien de lo que estoy hablando ¿no? una de las primeras actividades que tenemos en relación a lo que nace es transportarlo por algo que todo el mundo sabe porque como es un inútil y un parásito que no anda solo precisa ¿no? de nuestro acarreo y nuestro traslado no sé si alguna vez soñaron supongo que sí con que anduviera solo ¿no? tuviera una especie de moto que fuera al supermercado bueno no sucede por ahora la ciencia no lo consigue ¿no? entonces fíjense si el hombre es el animal emigrante o sea abocado al cambio de domicilio la pedagogía tendrá que especificar quiénes son los encargados los porteros los funcionarios los repartidores de destinos domésticos y domiciliarios cuáles son sus funciones respectivas y qué hacer a la entrada en la travesía y a la salida del mundo físico se lo carga al inútil es cierto no tanto porque no puede andar solo ¿no? o en tanto débil inerme sino que se lo carga y se lo cuida y lo custodia también saben para qué para que no desvíe el camino ¿no? el mismo Peter Sloterdijk dice habla acerca del impulso ineludible del animal polivalente a marcharse y a salirse de ruta por eso es ¿no? que se lo carga y se le marca la dirección a la que tiene que ir entonces fíjense si educar es o si educar consiste en cargar niños transportarlos cuidarlos llevarlos fuera y soltarlos hacia la endeblez de esa cosa llamada vida adulta es juntándose y separándose con los otros que el niño permanece en un primer momento fundido y confundido con los auxiliadores de turno parásito de tiempo completo como acabo de decir no bien se dispone perdón no bien dispone de fuerza y de vocabulario suficiente se resiste a la formación ¿no? en cualquiera de sus variedades ¿y qué hace? se retira como corresponde ¿no? ir más allá de los cuidadores de turno esa es otra definición clásica de la pedagogía la supuesta docilidad se transforma en una quemela en una quemela y el desacople entre el auxilio ajeno prestado y el producto recibido a cambio es mayúsculo fíjense bien podría llamarse adulto al resto siempre incalculable de toda política de crianza ¿no? recuerden que Kant lee el Emilio y recuerden que su trabajo de pedagogía su tratado de pedagogía empieza con la siguiente afirmación el hombre es la única criatura que ha de ser educada ¿no? el cachorro humano viene sin instrucciones ni plan ni nada y además está solo al inicio y al inicio no puede de ahí que la tarea de proporcionarle el plan de su conducta que le falta no hacer sea tarea de los demás en ese sentido la dependencia es el aire por momentos sofocante que respiran los bípedos parlantes cierto que más visiblemente en el caso de sus ejemplares nobeles ¿no? bueno estos son los tres verbos ahora paso a la segunda pregunta ¿no? a lo que yo denominé bueno si se puede ser educador y no ser un idiota pero también podríamos llamarlo así algo así como la noche de la pedagogía ¿no? es decir la noche de la pedagogía que se visualiza a partir de esa omnipotencia que mencioné hace un rato ¿no? cuando recordé ¿no? que la falta de provisión instintiva la carencia y el desamparo invitan y nos invitan a todos los adultos a intervenir sobre lo que nace entonces la pregunta es ¿se puede ser pedagógico y no ser idiota? ¿se puede ser pedagógico y no ser despreciable? ¿se puede ser pedagógico sin jugar a ser un hacedor? mi respuesta provisional es no o casi ¿no? como dice Richard Sennett en en su libro maravilloso del respeto él dice hay dos maneras de lidiar con la gente ¿no? por una parte podemos mostrar a los demás cómo se hacen las cosas ¿no? y eso es la figura del artesano ¿no? alguien que dedica su vida a realizar cosas que las comparte con otros ¿no? por otro lado somos varios los que en lugar de decirle a los demás cómo se hacen las cosas lo que intentamos es decirles en qué se deben convertir ¿no? entonces tienen allí como dos figuras enfrentadas ¿no? uno se puede posicionar como pedagogo para enseñarles a los demás cómo se hacen las cosas y retirarse o uno puede y de hecho yo diría que es la posición más masiva ¿no? intentar decirle al otro en qué se debe transformar ¿no? esta es la operación que reina en el cielo pedagógico como hemos visto y como acabo de decir la misma falta de ser que caracteriza al ejemplar humano libera el juego de todas las intervenciones adultas en cuyo repertorio nunca faltan anhelos megalómanos ¿no? de fabricación o liberación ¿no? o sea lo podría preguntar así ¿se puede ser pedagogo y no pretender fabricar al otro? y no pretender liberarlo y no pretender hacerlo un sujeto crítico comprometido con la realidad social capaz de insertarse en un mundo altamente competitivo o bueno lo que quepa en el cuaderno que tengan ahí disponible para escribir de la definición de educación que se quieran inventar todo sucede como si el acto educativo no pudiera no poder despreciar a quien ocupa temporalmente la posición de educando ¿no? lo repito todo sucede como si el acto educativo no pudiera no poder no despreciar a quien ocupa temporalmente la posición del educando ¿o acaso es posible dirigirse en plan pedagógico al ya educado? ¿cuál es el sentido de educar al ya educado? ¿no? ¿qué hacemos con un educado? no podemos hacer nada necesitamos primero fabricarlo como un educado para poder después seguir educándolo de manera interminable como sabemos quien se dirige a niños y a jóvenes con afán educativo precisa suponer que estos no están lo suficientemente educados ¿no? lo repito ¿tiene algún esfuerzo educar ¿tiene algún sentido perdón el esfuerzo de educar al ya educado? ¿para qué lo vamos a educar si ya está educado? precisamos que le falte algo de eso que nosotros llamamos educación y si eso fuera o fuese necesario ¿no sería la palabra reeducación una señal indiscutible del deseo ortopédico que anima a la acción educativa? ¿no seríamos todos los pedagogos por definición unos farsantes que viven de la debilidad ajena? ¿no estaríamos repitiendo una forma perfeccionada de menosprecio? ¿es tan fácil decir que no? que en realidad podemos ser buenos justos críticos creativos innovadores ¿no? que estamos obligados en realidad a sospechar de esa bonomía pedagógica y del deseo que la anima ahora pregunta antes que me la hagan rápidamente ¿cómo se puede pensar una intervención pedagógica que no sea omnipotente pretenciosa desmesurada o desproporcionada? ¿qué remedio está disponible para la arrogancia educativa crítica o tradicional? bueno francamente lo ignoro pero la búsqueda debiera incluir en primer lugar la negativa a rodarse de la hechura del semejante y la audacia de estar dispuesto a desaparecer como influyente lo vuelvo a leer la negativa a rodarse la hechura del semejante y la audacia de estar dispuesto a desaparecer como influyente para terminar para terminar para terminar pensé varias veces si iba a compartir con ustedes esto que voy a compartir porque ya lo decí pero como verán está escrito en borrador escribí o traté de escribir como una especie de catálogo decálogo acerca de bueno cómo sería ese experimento de posicionarse como pedagogo sin despreciar al otro ¿por qué? porque como traté de mostrar a lo mejor de una manera un poco atolondrada como suelo hacer cuáles son los problemas que tiene esa posición ¿no? entonces primero comparto con ustedes lo que yo coincidiero que es efecto inesperado de esa pedagogía que se presenta aún siendo crítica y luego abrimos un espacio de discusión en primer lugar voy a compartir con ustedes una definición misma del desprecio ¿no? de qué es lo que nosotros consigamos el desprecio el desprecio en el cual la pedagogía despliega todo su esplendor ¿no? el desprecio se suscita ¿no? a raíz de la representación de una cosa que impresiona impresiona muy poco al alma ¿no? fíjense esa definición ¿no? o sea ¿cuándo hay desprecio? bueno cuando no existo cuando no existo para el otro lo podemos decir así ¿no? espinoza lo dice así como lo estoy leyendo pero es el desprecio se suscita a raíz de la representación de una cosa que impresiona muy poco al alma ¿no? es una gran definición creo yo de eso que se llama desprecio ¿no? ¿cuáles son las formas contemporáneas del desprecio? bueno en el caso de la pedagogía la primera y la más conocida es la noción misma de desarrollo ¿no? que todos usamos que muchos la amamos y que abusamos a veces de esa noción ¿por qué el desarrollo está basado en el desprecio? bueno porque para desarrollar a alguien yo tengo que presuponer primero que no está lo suficientemente desarrollado vuelvo a repetir la misma cuestión ¿para qué voy a desarrollar al que ya está desarrollado? ¿cuál es el desarrollado en potencia? ¿cómo hago yo para desarrollar al que ya está desarrollado? imposible ¿no? entonces preciso que algo del desarrollo le falte para poder justificar de alguna manera mi acción por eso se dice no están lo suficientemente desarrollados recuerden que lo dijimos al principio de eso se alimenta la pedagogía imagínense un mundo donde como en la fantasía genial de Cuarrón los niños nazcan ya hechos no sé si recuerdan esa película Los hijos del hombre no sé si recuerdan los que la vieron que los niños nacen en unas placentas gigantes ya hechos hombres lo que es la fantasía de cualquier madre no sé si alguna vez no lo escucharon ¿no? ¿cuándo vas a ser grande? bueno imagínense que nazcan siendo grandes completos provistos y etcétera bueno pregunta ¿a qué nos dedicamos? por lo tanto en la noción de desarrollo hay creo yo es una hipótesis ¿no? cierta forma del desprecio otro tanto con la noción de concientización que todos amamos dirigirse a otro con afán concientizador requiere primero antes ¿no? pensarlo como no concientizado el gesto mismo de intentar concientizar al otro como si la conciencia fuera una coca cola ¿no? digo porque todo el mundo dice que hay que tomar conciencia ¿no? como si ese gesto mismo fuera resolver el problema ¿no? si yo tengo que hacerle al otro tomar conciencia es porque tengo primero que presuponer que no tiene suficientemente desarrollado eso que nosotros llamamos conciencia ¿no? otro punto en relación al deseo mismo de transformar al otro ¿no? fíjense el deseo de transformar al otro sin ese deseo uno podría decir la pedagogía se disuelve pero en ese deseo ¿no? habitan un montón de problemas ¿de dónde es aquello que yo puedo transformar al otro? ¿no? y con qué plan y con qué objetivo y quién soy yo arrogante hacedor ¿no? que puedo realmente transformar al otro ¿no? fíjense el problema que habita en esa cuestión cuando yo me dirijo al otro en términos de transformarlo estoy pensando en el otro no como es sino como debería ser ¿sí? lo repito no como es ¿no? sino como debería ser y eso no tiene ningún otro nombre que no sea desprecio ¿no? tal vez se visualice más si lo piensan en el amor ¿no? que es una otra relación que la pedagógica por suerte ¿no? pero algo de eso funciona igual ¿no? ¿me querés a mí como soy ¿sí? o me querés transformar en otra cosa con Graciela hablábamos el otro día acerca de eso se manifiesta con el uso del dedo ¿no? o sea no se puede ser pedagogo y no usar el dedo yo sé por qué te lo digo he propuesto varias veces cortar los dedos de los pedagogos sin éxito porque se implantan ¿no? ahora con la post digitalmente ¿no? pero pensemos entre todos esta idea ¿no? dirigirse al otro no en relación a lo que es sino en relación a lo que debería ser bueno esa es la pedagogía ese es nuestro saber ¿no? entonces se puede pensar de otra manera esa operación el otro punto es la negación o la sustracción del reconocimiento ¿no? que por supuesto como todo el mundo sabe escasea ¿no? es un bien absolutamente escaso está tapado por cierta psicología ¿no? que cree que su análisis categorial es mucho más poderoso que la clásica noción de reconocimiento que no viene a querer decir otra cosa que lo que dijimos al principio acerca de no suscitar la tensión del alma de los otros ¿no? el que no reconoce nosotros usamos en Argentina una expresión que es no existe ¿no? y como uno no puede vivir no existiendo de alguna manera se las tiene que ingeniar para existir y si yo para existir le voy a clavar un cuchillo al otro en el corazón y bueno existo soy el asesino ¿no? pero por lo menos soy alguien en la vida ¿no? para exagerar y no tanto el argumento bueno la comparación ofensiva es lo que se llama la comparación ofensiva que es una forma predominante del desprecio y que está directamente vinculada no solo a los objetos sino a los talentos comparación ofensiva del que tiene la zapatilla y el que no la tiene por supuesto eso mismo es una comparación ofensiva comparación ofensiva para el que tiene dos mil contactos en el facebook y para el que tiene diez pero también comparación ofensiva en términos de saber ¿no? de lo que sabe y de lo que no sabe bueno la despersonalización o el trato impersonal ¿no? despersonalización o el trato impersonal no sé si han visto la relación cada vez más compleja y difícil que tenemos con las telefónicas que nos ofrecen ¿no? servicios ¿no? inclusive en las instituciones en las que trabajamos todos los que practican el coaching y que quieren mejorar esas relaciones en el interior de las instituciones que propician la despersonalización en lugar ¿no? de ir a la oficina y hablar con el jefe bueno le mando un correo o alguna otra cosa ¿no? esa distancia que se interpone entre unos y otros por supuesto con el afán de mejorar la comunicación negando algo que en general se solapa en el campo educativo y es que la comunicación siempre genera conflicto ¿no? y llama poderosamente la atención que las instituciones no coloquen ese problema en el centro de la escena ¿no? todos se quieren comunicar miren que la preocupación genera conflicto se ve nuevamente en la pareja cuando alguien en la pareja te dice tenemos que hablar todo el mundo sabe lo que sigue ¿no? digo para ese encanto que tenemos en relación a la comunicación y la despersonalización ¿no? séptimo punto voy por el séptimo que los otros seis no les puso el número no considerar lo que los otros saben ni pedir opiniones no considerar nunca lo que los otros saben y esto vale para cualquier instancia del sistema educativo ¿no? para cualquier episodio en el campo de la pedagogía ¿no? es lo que se llama o lo que Michel Serres un epistemólogo notable que acaba de escribir un libro más notable que él tal vez su último libro que se llama Pungarcita no sé si alguno lo ha visto él llama la presunción de incompetencia ¿no? para poder instalarme en una posición de educador preciso presumir que sos un idiota o un incompetente o lo voy a hacer de una manera más elegante un ignorante ¿no? la presunción de ignorancia los que estudiaron a Jackson el pedagogo americano ¿no? que ha escrito mucho sobre la formación de profesores lo deben recordar el octavo punto el poder sin autoridad ¿no? como otra forma del desprecio no sé si han participado de reuniones donde hay alguien allí que está coordinando la reunión que tiene poder pero que no tiene ninguna autoridad y que por lo tanto es ilegítimo entonces nos tenemos que ingeniar para sobrepasar esa situación que es insoportable ¿no? no sé lo que hacen ustedes yo lo que hago es anoto la cantidad de veces que la gente dice yo ¿no? entonces voy armando como un listado de yoes el noveno punto la noción de competencia que no tolera el fracaso y que propicia la avaricia la inferioridad y el retraso esos paquetes que como ustedes saben se ofrecen de manera salvaje ¿no? en las universidades con la promesa de que eso nos va a hacer mejores ¿no? y el último punto es la fantasía cognitiva que cree que efectivamente sufrimos porque somos ignorantes ¿no? o lo que se ha dado en llamar de un tiempo esta parte la democracia y la democracia del saber es decir la creencia de que si somos más inteligentes vamos a ser realmente mejores que es una idea que casi todos compartimos bueno este es el el catálogo ¿qué puedo ofrecer? y termino con esto y ojalá podamos discutir cada uno de estos puntos ¿no? sin arrojar objetos bueno ¿qué tengo aquí para ofrecer? bueno es muy poco ¿no? algunas cosas ya las dijimos los enumeros son una dos tres cuatro son cinco cosas igualdad ¿no? que como todo el mundo sabe no se busca ¿no? hay que sospechar de aquellos que hablan de un poquito más de igualdad ¿no? el amor la consideración la cooperación y el aprecio ¿no? bueno esta es mi presentación un poco desordenada y ojalá que podamos discutir todos los aspectos del asunto agradecemos 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 al profesor Antelo por su conferencia iniciamos así entonces la sesión de preguntas y conversatorio modera Michael proponemos que las preguntas sean precisas y acordes a la presentación del profesor Antelo Buenas tardes yo insisto en que por favor las preguntas sean precisas y coherentes sí como con lo que el profesor Antelo ha terminado de decir ¿quién quiere preguntar? debería animar al pedagogo entonces uno empieza a hacer la resta la resta la resta mirando y dice ¿con qué me queda? ¿qué queda ahí entonces? ¿cuál es el deseo? que puede animar al pedagogo más allá de ser el dominio el reconocimiento porque el último que nos mencionaste hace referencia digamos como a afectos que nos llamó no es contraposición al estrés es una posición del tealoto pero ¿qué deseo puede animar al pedagogo más allá de su prioridad? que no sea el deseo de dominio de poder de competencia en relación al deseo bueno es una pregunta formidable la que haces que es una pregunta que no que no circula en el campo educativo ¿no? está tapada ¿qué es lo que desea un carpintero? ¿qué desea un escritor? ¿qué desea Teo Gutiérrez que es un crack? por dar un ejemplo ¿no? hacer goles hacer muebles bueno ¿qué desea un pedagogo? es una gran pregunta yo no tengo una respuesta para esa pregunta ¿no? pero pero invito a pensarla en conjunto ¿no? decir bueno ¿por qué elegimos esta cosa que elegimos? pudiendo haber elegido otras ¿no? y ¿qué tipo de relación es la que establecemos con los niños? ¿por qué los niños? ¿por qué nos metemos con los niños? no sé pudiendo hacer otra cosa es decir me parece que en los espacios de formación a mí lo que me parece más interesante es cierta sinceridad respecto a los argumentos nada va a pasar nadie nos va a retar nadie nos va a señalar con un dedo va a decir uh mirá lo que estamos pensando entonces ¿cuál es el deseo que animan? les digo lo que yo veo en mis investigaciones recientes el deseo más poderoso de los profesores es jubilarse pero parece un chiste pero no lo es porque están como nosotros decimos en Argentina limados o cansados están muy cansados bueno ¿por qué están cansados? no sé tengo algunas hipótesis algunas las presenté ¿no? la magnitud de la tarea lo que se le presenta como una megalomanía la fabricación del otro el bien en fin es muy difícil trabajar de eso todo el día o no no sé pero es una hipótesis y en relación a la oposición sí yo creo que hay que introducir en el campo pedagógico la variable del miedo yo creo que que hay mucha afectación en el sentido que o repetimos las recetas que nos vienen de los organismos internacionales ¿no? esta cosa absolutamente despreciable del PISA y sus rankings y toda esa cosa o sea tenemos por un lado eso bueno otra serie de cosas pero lo que me refiero es que yo pregunto esto en voz alta ¿qué nos puede pasar? si compartimos lo que no sabemos porque la verdad hay un montón de cosas que no sabemos no que no sabemos estoy siendo demasiado elegante no tenemos ni idea ¿no? entonces ¿cuál es el menoscabo? decir me equivoqué no sé qué hacer si me preguntan a mí bueno ¿qué hay que hacer? no sé porque además si lo supiera lo hubiera compartido entonces son como como bueno hay un estilo de presentación a lo mejor un poco antipático ¿no? pero bueno son maneras de tratar de compartir con ustedes lo que yo no sé ¿no? con ese afán por eso por ejemplo la pregunta por el deseo no sé me gustaría saber qué hipótesis tenés vos acerca de cuál es el deseo yo creo que pues hay muchos de ser pero ya no hay necesidad porque ya sé y con lo que decían ahora las 15 pues eso es un imperativo que no tiene como de afuera creo que se le hace un poco muy bien porque lo ponen a una concesión de obediencia para cumplir estándares una cantidad de cosas no yo tampoco tengo respeto pues yo me pregunto con mi deseo como profesor me respondo un texto que me compartió otra persona de la silla de con la ris que decía algo así como ya imaginaba el deseo no de que el otro fuera feliz una cosita muy cortita hicimos una tentativa de reunir algunos deseos en algunas ocasiones algunos dicen no sé hacer otra cosa lo que parece complejo y no lo es porque es la idea misma de carrera de la vocación laica en términos religiosos sino bueno yo me encuentro con mi vecina en el ascensor que vivimos ahí en el mismo piso y ella siempre me dice lo mismo dice Stanislaw no nos podemos quejar porque hacemos lo que queremos y yo ahí diría lo que amamos ahora también es una pregunta que se puede formular ¿qué es lo que ama un educador? en términos ramplones es lo único que sé hacer me gusta hacerlo no sé hacer otra cosa pero en general es raro encontrar a un profesor o un pedagogo que diga en voz alta en general lo que dice amo a los niños lo que es un problema enorme decir eso desde todo punto de vista es un problema hay que estar muy sordo creo para no tematizar esa afirmación bueno primero que nada agradecerle a Stanislaw ha sido muy grato escucharte una vez más y simplemente una pequeña un pequeño comentario en alas de no sé por lo menos a mí me cuesta mucho dejarme seducir por el peso que en la actualidad tienen algunas palabras como si las entendiéramos y una de estas palabras que me parece que hace hegemonía y estragos es el concepto de deseo que se nos queda como confundido con querer gustar no sé si el deseo tiene algo de inaprensible y algo de innombrable nadie podría decir cuál es el deseo de nadie no sólo de un educador de cada uno de nosotros como sujetos Daniel Siboni que es un psicoanalista que trabaja sobre este punto en educación dice a ver nos hemos enloquecido tanto que pensamos que porque inventamos la ficción de que somos sujetos deseantes debemos encontrarnos con máquinas de desear frente a nosotros todo el tiempo y lo propio del sujeto es estar con el deseo extraviado entonces para mí la pregunta sería decir bueno qué hacer cuando uno anda con el deseo extraviado lo que es la historia de la vida no solamente de los pedagogos lo curioso es que cuando los pedagogos no admitimos que andamos con el deseo extraviado y el deseo parecería y podría caer en un deber ser vuelve a ser el dedo sea usted un pedagogo deseante así con el dedo no desee una competencia una competencia ¿quién desea más? qué cuerno deseamos de ahí me parece que no sé que tendríamos que empezar a abrir como unos matices sobre esto primero porque la mayor parte de los adultos de los grandes mañana voy a retomar algo de esto yo creo sinceramente que si todos los de aquí de la sala tuviéramos que hacer ahora el ejercicio escriba en una hoja los deseos que lo habitan entregaríamos las páginas en blanco o diríamos cosas que no son deseos no me gustaría tal cosa quisiera esto para mí qué sé yo pero un deseo no podría ser escrito pero me parece que algo se nos crea en la situación que es que dado que nosotros entregaríamos la hoja en blanco esperamos que los estudiantes o los alumnos completen la página ellos no deberían dejarla en blanco nosotros esperamos que ellos sepan lo que desean nosotros decimos ¿y usted qué quiere? ¿y usted qué desea? ¿y a usted qué le gustaría? y el otro no puede responder porque nosotros honestamente tampoco digo hay unas preguntas que hay que tolerar que solo nos habitan ¿no? y que si forzamos unas respuestas hay algo yo diría por ahí casi hasta de hipócrita en la cuestión ¿no? entonces digo esto para ser prudente en la cuestión del deseo quizás habría otras nociones ¿no? si uno recorre otras literaturas por ejemplo que se yo lo que Ancié y Caes trabajaban hace muchos años como fantasmáticas de la formación ellos decían si uno quiere mantenerse delante del aula tiene que estar habitado por un fantasma al que uno no cree que uno no se lo cree Ancié decía nadie se puede parar frente a un aula frente a 30 40 10 o 5 decía el signo uno está habitado por la fantasmática terrible siniestra de todo poder todo saber inmortalidad ahora créetela y fuiste y al otro lo destruiste no sé si logro ser clara con la distinción un fantasma no es para no es para actuarlo pero organiza el aparato psíquico de un sujeto en un contexto determinado no sé digo eso me me problematiza un poco la cuestión de los deseos porque además creo que en el trato con los otros la mayor parte de los deseos si fueran formulables serían inconfesables ¿no? y digo esto porque me parece que hay algo atencional en lo que trae Antelo que me parece interesantísimo por lo que abre ¿no? que es la idea también de un amor entendido como un buen amor ¿no? y si hay algo que sabemos del amor es que nos gustaría tanto que fuera bueno pero ¿saben qué? sabemos toda nuestra vida es el sufrimiento de los amores desacertados de los males amores de los desamores de los excesivos amores qué sé yo qué sé yo qué sé cuánto el amor también forma parte de lo que no es trabajable de alguna manera yo no le puedo pedir a un profesor que ame porque el amor no viene por contrato no le puedo pedir que desee porque el deseo no viene por contrato y por ahí ama y por ahí desea que yo no sé bueno pero me parece que es muy interesante lo que planteás simplemente para dejarlo así con puntos suspensivos y que cada uno de nosotros nos trabaje la cabeza como podamos ¿no? gracias ¿puedo decir algo? no una cosa muy 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 chiquitita recordar una una postilla de Nietzsche alrededor del querer ¿no? débil débil no es el que tiene menos fuerza sino aquel que se separa de lo que quiere ¿no? ahí sacamos la noción de deseo y ponemos el querer entonces uno ve todo el tiempo en las instituciones profesores que efectivamente se fortalecen porque no se separan de lo que quieren aun cuando lo que quieran no sea el bien para los demás ¿no? sino que quieren que es lo que quieren como la última película de Ozone no sé si la han visto que se llama Dance La Maison ¿no? es una película hermosa donde eso se ve ahí con claridad gracias buenas para mí el deseo es muy importante porque yo digo que si uno no tiene deseo uno no tiene vida porque no tiene ambición no tiene ese anhelo de buscar lo que uno quiere ese deseo de mirar que hay muchos deseos como lo hice en la parte de la educación algo muy interesante y me llamó mucho la atención la palabra que dijiste educar ¿qué vamos a educar? si ya está educado lo que vamos a educar entonces no debíamos de llevar esa palabra educar sino educadores o sea reeducadores por ejemplo el niño desde que nace la familia perdón si lo reeducas yo para que sea una conversación exacto yo te digo si lo reeducas es porque estás pensando que no está educado yo le digo que desde que viene la familia cuando nace ya viene desde abarcaí cuando nace ¿quién está presente? la familia ¿cierto? el niño desde el hogar ya viene con una educación viene con unas cosas que hay que ayudar a reformar ayudarle a mi concepto o sea colaborarle a ese niño no sé si estaré errada de pronto ¿cierto? son como perspectivas sí y yo digo que dale a ese niño amor amor y lo lograríamos sacar adelante en muchas dificultades no tanto al niño hasta al ser humano porque uno mantiene esas angustias que si alguien le habla a uno con dulzura y lo trata bien puede salir uno de muchas cosas y de muchos rabismos ¿y una chica que quiere? profe yo ah cierto quería invitarle un poco porque esto claro aparece en la idea del amor pero no es la de amar a los niños cierto sino amar algo pero no de amar algo y entonces también aparece la de consideración y la de cooperación y entonces bueno ahí hay como si pudiera desarrollar algo de eso de esas invitaciones es que es como lo que queda lo que queda de lo que nos planteó como invitación si está bueno lo que me recuerdes bueno le debemos a Graciela por lo menos yo la haberlo conocido a Jacques Ranciere ustedes lo conocen a Jacques Ranciere lo leímos con con locura hace unos cuantos años y ahora en mi caso personal lo he vuelto a su obra y él dice algo que para mí es muy útil para la discusión que estamos intentando desplegar y él dice que el mal no es la ignorancia ¿no? el problema que tenemos no es que seamos ignorantes por lo tanto no se trata de ir en búsqueda de más saber no porque el saber nos haga mal sino porque él dice que es insuficiente el problema que tenemos no es la ignorancia ¿no? sino él dice el problema más serio que tenemos es el desprecio y el desprecio no se cura con saber sino dice con consideración ¿no? esa es una idea que es simple y al mismo tiempo es muy compleja ¿no? porque va en contra de lo que hacemos todo el día es decir las instituciones educativas en buena medida están montadas sobre el conocimiento si no hay algo del orden del conocimiento en el interior de la institución educativa uno dice bueno ¿qué estamos haciendo? y no porque reneguemos el conocimiento ¿no? que son como los definía Norbert Elías con su genialidad son planes para obrar en lo sucesivo o él los llamaba medios de orientación ¿no? signos figuras ¿no? que nos orientan si los cuales no podríamos ser humanos pero lo que dice Ranciere es de otro calibre dice el problema más serio que tenemos no es un problema de saber ignorancia ¿no? sino es un problema de desprecio y el desprecio no se cura con saber ¿no? te voy a explicar ¿no? que tenés que ser bueno léete ¿no? el libro de autoayuda por eso la autoayuda lentamente se introduce en el interior de nuestro campo obviamente ¿no? ¿por qué? porque si el problema es la ignorancia tenemos que ir a buscar amos que nos expliquen ¿no? qué es lo que tenemos que saber para vivir mejor y Ranciere dice no no es un problema de ignorancia y de saber es un problema de desprecio y el desprecio lo repito por tercera vez no se cura con saber no se cura leyendo un libro de autoayuda al contrario ¿no? sino con consideración bueno que es una palabra bonita además ¿no? una palabra que precisa de nuestro nuestro trabajo ¿no? que yo inclusive los invito a que se metan adentro de ese término para ver qué es lo que se puede bueno es de alguna manera por un lado la constatación de la igualdad como dijimos ¿no? que insisto con esto no es algo que uno tenga que ir a buscar la búsqueda de la igualdad como todo el mundo sabe perpetúa la desigualdad ¿no? de allí la sospecha acerca de buena parte de las pedagogías basadas en la noción de reproducción ¿no? que tenemos algunos de nosotros sino bueno con amor es cierto que el amor tiene varias caras ¿no? pero con consideración o con aprecio ¿no? pero para eso hay que eliminar la superioridad ¿no? por decreto ¿no? hay que expulsar a los que usan el dedo ¿no? a los jerarcas a los que nos dicen cómo tenemos que vivir ¿no? a los que nos dan indicaciones ¿no? de lo que está bien y lo que está mal a los superiores creo que esa es una perspectiva ¿no? que para agregar pues precisamente también podríamos aparte de hablar de deseo de tomar una posición o del quehacer mismo educativo también podríamos hablar de la palabra sentido que me parece que la retoma Joan Melich en filosofía de la educación y que es muy bonito porque dice que la tarea del maestro es precisamente encontrarle el sentido a la educación y no darle el sentido para transmitírselo al educando sino acompañarlo para que cada uno de ellos encuentre su propio sentido y es como una posición un poco más desinteresada que se aleja un poco de pretender dar un montón de conocimientos o de sabiduría al estudiante para que él llegue a hacer algo algún día sino que es acompañarle a que él mismo le encuentre precisamente sentido a eso que está haciendo a eso que está aprendiendo entonces me parece como importante rescatar esa palabra también que la cita Melich ¿Melich o Ilich? Melich ¿Melich? ¿O Melich? ¿No te escuchaba? ¿Está pensando en Iván Ilich? Perdón yo creo que se podría formular esta última pregunta para que el profesor responda la de la compañera y la que se le va a formular y lo que queda demostrado es que la precisión es un efecto también de la consideración por el otro Hola pues yo tenía una pregunta pues leyendo mis notas no te veía no me veía aquí yo pues haciendo como un recuento de las notas que tomé pues me hacía la pregunta que hay seres humanos que se saltan la etapa de la infancia pues de ser niños si simplemente pasan a ser adultos inmediatamente pues lo vemos como en el caso del niño salvaje que simplemente cuando se dieron cuenta que lo existía ya era un adulto entonces pues mi pregunta era si el humano no se hace niño sino que se hace hombre ¿hay que reeducarlo o educarlo? otra vez si el humano que no se hace niño sino que se hace hombre inmediatamente ¿hay que reeducarlo o educarlo? otra vez no pensaba en lo que pues no sé que a veces había dicho en su presentación no sé si está por allí pero porque es que igual yo creo que nunca se es niño que el niño nunca el niño nunca sabe que es niño yo no conozco ningún niño que le diga al otro hey niño pásame el balón esto se ve bastante en la literatura en la literatura aparece esta figura de cuando uno o sea uno siempre llega tarde a eso que es la niñez incluso algunos dicen que es un recuerdo los historiadores y aquí si hay un lugar en el mundo donde la gente sabe sobre historia de la infancia es aquí todo el mundo lo sabe aquí si hay algunos podrían ayudarme con el asunto nos han mostrado de varias maneras el carácter contingente de eso que llamamos la niñez o la infancia las diferencias que hay entre esos esos términos lo que es interesante es preguntarse si sin un niño uno puede educar eso si yo te entendí lo que decías me parece que ahí hay una cosa bien interesante yo lo dije de una manera un poco catarata como soy yo porque hablo rápido y no se entiende nada pero lo que quería decir de alguna manera es eso que vivimos de alguna manera en términos parasitarios del niño si nos sacan el niño a qué nos dedicamos si los niños vienen hechos educados qué hacemos nada no hacemos nada entonces cuando no los tenemos de alguna manera lo fabricamos independientemente de la edad en Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo a los negros se les decía niños kids todavía inclusive hoy hablamos con Graciela de eso un amigo en Cali que cuando se dirige a a como los mozos a los meseros le dice chico ¿no? y le digo pero ¿por qué le decís chico si es un señor? y él me decía pero no lo digo de manera despectiva bueno para vos no será despectivo pero si si ¿no? si si alguno de ustedes me dice nene me dice nene a mí o chico no le voy a arrojar con el micrófono porque soy hiper educado ¿no? pero no me va a gustar entonces vos corregime si yo estoy respondiendo a tu pregunta estoy diciendo cualquier verdura que es lo habitual en mí ¿no? pero me parece que hay una relación ahí rara entre la niñez y nuestra posición como educadores ¿no? y de hecho está bueno pensar el futuro inmediato de eso ¿no? porque si efectivamente como dicen varios historiadores ¿no? y no historiadores que es un episodio en la historia de la educación ¿no? que el niño es de alguna manera un episodio algunos dicen que ya no hay niños hay una gran discusión en el campo como todo el mundo sabe ¿no? bueno eso cambia la perspectiva ¿no? lo que pasa que a mí me interesa esta pregunta no sé si vos la compartís que es ¿qué hacemos si no tenemos alguien a quien educar? ¿a qué nos dedicamos? sí no sé si bueno en relación al sentido ¿cómo sería sin sentido? ¿no? el el sentido según entiendo es un efecto ¿no? recuerdo haber leído un texto freudiano que se llama me corrigen los sinconalistas el sentido de los síntomas ¿no? o lacaniano me parece es un texto donde ahí aparece como que es un efecto y no es algo que precede ¿no? es como un resultado ¿no? entonces lo que no podemos es a priori creo ¿no? adosarle a una situación un sentido ¿no? porque es en la misma situación donde el sentido aparece como efecto pero no sé si no no sí yo diría acompañar y en un momento es fumarse que eso es lo que nos cuesta mucho es fumarse un buen maestro es el maestro que se hace olvidar ¿no? ese es un gran maestro ¿no? bueno gracias por la paciencia gracias gracias